La Subsecretaría de Gestión del Riesgo ha anunciado que el río Magdalena se encuentra en alerta roja con 4,30 metros. Según las autoridades departamentales, estas temporadas de lluvias van hasta finales de junio y anuncian la prevención de los sectores que se encuentran en alto riesgo en el distrito de Barranca Bermeja. En el monitoreo del río Magdalena hay un nivel de 4,30 metros. Esto nos indica que seguimos en alerta roja. Según el IDEAM, la temporada de lluvias va hasta finales del mes de junio, lo que indica que debemos de tomar todas las medidas de prevención. En las últimas dos semanas, la Subsecretaría de Gestión del Riesgo de Desastre, en compañía con los organismos de socorro, atendió 16 emergencias, de las cuales hay dos bastante críticas, como lo fue el movimiento en masa del sector de Oro Negro y hoy se presenta nuevamente otro movimiento en masa en el sector conocido como Cielos Abiertos. Al igual el titular de esta dependencia, Adil Romero, dio a conocer el balance de las emergencias presentadas por estos días, entre ellas la del deslizamiento de tierra, que dejó como saldo una casa sepultada en el barrio Cielo Abierto. Estos movimientos en masas no dejan pérdidas humanas, solo daños materiales, la Subsecretaría de Gestión del Riesgo hizo la respectiva caracterización e entregó las ayudas humanitarias a que hay lugar en este tipo de sucesos. De igual manera, es importante informar que se realizaron obras de mitigación como el cubrimiento del talud con polietileno. Seguimos atendiendo las diferentes emergencias que en la ciudad se han venido presentando. Por último, decirle a la comunidad que no socaven los diferentes taludes, evacuar las viviendas que están al lado de los taludes mientras pasa la temporada de lluvias. Las autoridades recomiendan a las personas que se encuentran en las laderas por movimientos de tierra a evacuar de inmediatamente para que a futuro no se registre una tragedia en el distrito de Barranca o Bermeja.